Bueno, me había quedado pensando cuando leí la convocatoria a lo del tejido feminista y lo estábamos compartiendo con algunas compañeras, qué tipo de tejido seríamos, me hacía acordar a mi abuela tejiendo frente a un abuelo tan violento. Algunas decían que somos un tejido sin costura porque uno no nota ese hilo que nos amalgame. Lo que sí estoy segura es que no sería nunca un tejido como el de Penélope que esperaba sola, tejía y destejía. Este tema de la organización, lo colectivo, es lo que nos ha dado la carnadura para llegar hoy hasta acá porque el tema del aborto legal, seguro y gratuito es uno de los temas que integran la agenda del feminismo, tal vez uno de los importantes y centrales. También pensaba, bueno, lo que contaba recién Julia, cómo llegamos hasta acá, lo que es la genealogía del feminismo, ese movimiento que es como un abanico con fuentes tan diversas en lo identitario que a veces es difícil incluso etiquetarlos, poder pensarlos, poder definirlos. Hay tantos feminismos, no hay un feminismo, un feminismo latinoamericano, feminismo más urbanos, feminismo popular, feminismo liberal. Hay enormes categorías porque en realidad el feminismo es un proceso abierto de definiciones y redefiniciones permanentes, incluso sin tomar toda esta rica historia de los encuentros. Yo siempre digo que el primer proyecto que firmé, cuando asumo, yo asumí en diciembre del 2012 y para el 8 de marzo del, perdón, diciembre del 2011 y el 8 de marzo se hizo el primer acto que participo y firmando el primer proyecto que es el tema del proyecto de la campaña por la legalización del aborto. Y sin embargo, tanto en ese momento como cuando empezamos el debate, estos dos meses incluso nos han cambiado las visiones. Yo creo que el feminismo no solo está aportando esto, sino que también está trayendo nuevas prácticas que enriquecen la propia democracia representativa. porque en esta conjunción polimórfica que es el feminismo donde hay instancias institucionalizadas como los que estamos en partidos políticos, gremios, movimientos sociales, la propia representación institucional legislativa o de los distintos poderes del Estado, confluye con esos otros movimientos que tienen instancias de autonomía o de horizontalidad muy importantes. Y estos fenómenos que iban marcando de los encuentros, después del Ni Una Menos, el tema de las asambleas feministas que también tienen esa riqueza que yo siempre es parte de un proceso de aprendizaje permanente cada vez que participamos, donde podemos estar representantes de movimientos sociales que te pueden movilizar cientos de miles de personas en las calles y te sentás en igualdad de condiciones con la piba del colegio secundario que se vino con sus dos amigas, tres amigas, a discutir en un plano de igualdad absoluta cuál es la agenda que vamos a salir y que se respeta a rajatabla. Como anécdota, yéndome por las ramas como me gusta, el día que estábamos tratando el 3CJ, habíamos acordado que terminábamos los debates, las intervenciones que teníamos los distintos legisladores que apoyábamos la legalización del aborto y nos íbamos todos juntos al acto, al escenario. Yo personalmente no había podido estar todavía en la plaza, estábamos desesperados por irnos. Así que bueno, en un momento paró un poco el tema del poroteo de votos, se terminaron las intervenciones, y es esa foto que nos ven casi en juvenilia, marchando todos juntos, cantando por las calles, abrazados. Y cuando llegamos al escenario, teníamos un problema que teníamos que volvernos y le planteamos a las organizadoras y nos dicen no, pero ustedes no están incorporados. Y es cierto, no había sido discutido en la asamblea correspondiente nuestra participación. Y una diputada le dice, bueno, no, pero tenemos que volvernos porque por ahí hay problema de quórum. Y entonces nos miran y dicen, ¿y qué haces acá si estamos con problemas de quórum? Eso es el feminismo, es la interpelación permanente al poder, aún a los que estábamos a favor y apoyando, nos estaban demandando conductas, primero no salirnos del esquema, de lo acordado, que eso se cumple a rajatable, y después, bueno, ¿qué haces acá, digamos, si tenemos que estar allá? Yo creo que eso también es el aporte fundamental del feminismo, esa interpelación constante al poder y a su relación con las mujeres. Cuando entramos a este proceso de debate, la verdad es que en lo personal tenía una serie de desconfianzas. Si esta convocatoria del presidente iba a ser un distractivo, si íbamos a tener espacios reales de discusión, y la verdad es que incluso al principio cuando se plantea este esquema de representación partida, donde estaban los que estábamos a favor de la legalización y los, bueno, se enojan cuando le decimos antiderecho, antiderecho, prohibicionistas, oscurantistas, otra buena definición. Y al principio también, y bueno, Vicky se acordará el primer día que les discutía, me parecía que tenía que estar en la campaña, que tenía que haber una fuerte preeminencia del feminismo, y sin embargo esa representación que en sus formas garantizaba de que hable un expositor o expositora a favor de la legalización, arreglón seguido, otro en contra, generó una dinámica que yo creo que es lo que terminó derramando, y aunque no siempre había legisladores sentados, a veces éramos pocos los que estábamos de uno u otro sector, pero se terminó derramando esa convicción de la falta de argumentos de un lado, y la solidez de los argumentos que teníamos nosotros. Y yo creo que ahí rompimos algo sin darnos cuenta con todo este proceso que es histórico, rompimos el monopolio de la palabra de un sector fuerte del patriarcado, como son las iglesias, no solo la católica, sino las evangélicas, y todos los sectores periféricos o satélites que tienen ellos. Estaban acostumbrados a que lo que decían era palabra santa, y de golpe se encontraban que no solo le cuestionaban, sino que habían fundamentos, fundamentos científicos, fundamentos de derecho, más allá de lo emocional y los casos particulares que se atestiguaron. Y también creo que para ellos fue un quiebre, porque estaban tan acostumbrados a escucharse en sí mismos, que de golpe tuvieron que esta enorme diversidad que tiene el feminismo, tener que absorberla. Me acuerdo el caso cuando hablaba y exponía Diego, y le contaba que también como hombre trans, los problemas que tienen con relación a la clandestinidad del aborto. Ya les parecía raro que un hombre esté hablando de que puede abortar. Se olvidan de que en la Argentina, por la ley de identidad de género, que fue otra conquista histórica, no solo hay vientre materno, sino también podría haber legalmente, se puede hablar legalmente de vientre paterno. Y cuando Diego habla, soy un hombre trans y tengo vagina, bueno, yo veía que algunos rezaban, porque la verdad es que era fuerte, era fuerte para ellos, porque nunca habían escuchado los argumentos que se exponían de este lado. Y yo creo que todo eso fue derramando para que algunos que tenían posiciones por sus convicciones personales, vinculado a lo católico, sobre todo, como el diputado de Mendigure, el diputado Solá, Mirta Tundi y tantos otros, pudieron reflexionar, porque empezaron a escuchar y a entender de que había otra realidad, no solo por el volumen de la movilización que está entre las más grandes de la historia argentina, sino también este tema de escuchar argumentos que no los habían escuchado. Me parece que eso fue un aporte importante y en ese debate desbalanceamos la balanza. Nosotros cuando, como grupo que trabajamos para lograr, y sí es cierto, teníamos desconfianza, como decía inicialmente, pero en ese trabajo mancomunado, no solo porque nos unió el espanto, ciertas cosas muy trogloditas que se decían, hoy repasaba justamente donde, desde genocida, feminazis, el tema de que se emborrachan y no piensan con la cabeza, bueno, tantas barbaridades y otras muchas más fuertes que nos fueron diciendo, nos fue obligando a ir articulando fuerzas, esfuerzos, inteligencia, aparte porque ellos venían siempre ordenaditos, llegaban temprano, traían un tema, si iban a hablar de salud, hablaban de salud, si iban a hablar de derecho público provincial, venían como esquematizados, y lo nuestro tenía esta diversidad, de que los expositores, nadie había estado pensando qué iban a decir, nadie controló, sino que se exponía lo que cada expositor entendía que era su contribución, y también, bueno, sobre todo cuando fuimos viendo la posibilidad cierta de que los números estábamos muy cerca de lograr, yo decía, bueno, con Lipovetsky, me acuerdo pasábamos por todos los programas de tele, y por haber discutiendo de montones de temas, y sin embargo, cuando nos sentábamos a discutir, tenía esta característica del feminismo, de poner los temas de la agenda central, con un paraguas por sobre las diferencias partidarias, me acuerdo también de Laura Alonso, que hoy veía unas polémicas interesantes con la vicepresidenta Michetti y sus declaraciones antidiluvianas, Laura Alonso había sido firmante con nosotros de los proyectos de la campaña, y tal vez sea este el único punto de coincidencia que yo tenga con ella, pero cuando trabajamos estos temas se dejan de lado todos los otros aspectos de nuestras identidades partidarias. Ese ejercicio que viene del feminismo es lo que nos permitió construir un grupo de diputados y algunos anexos que pudo llevar adelante este proceso histórico, donde podíamos estar discutiendo con Brenda, con cualquiera, sobre cómo iba a votar tal diputado y las opiniones que vertíamos, uno sabía y tenía la absoluta certeza de que no eran cuestionamientos, no, este, ¿qué va a votar así? si es medio chupasirio. Uno no estaba chicaneando, ni había dobles lecturas, sino que a todos aportábamos lo necesario para sacar adelante. Y una conducción especial de un hombre antipatriarcal, como fue Lipovetsky, Femichico, le decíamos, que pudo entender el desafío de la época y ponerse a conducir un proceso que vuelvo a decir, no solo es histórico por lograr la media sanción de un proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, sin renunciar a nada sustancial de lo que han sido las demandas del feminismo, sino aportando también a la construcción legislativa estos modos y estas formas de ser propias del feminismo. Así que yo creo que eso es lo que nos permite poder haberlos superados en el debate, en los números, en las calles y ahora también seguramente en el Senado. Así que yo creo que incluso nos reformulamos conceptos nosotras mismas. Este concepto de feminacida que nos puso una de las oradoras y yo le decía para mí fue revelador porque ahí también terminé de entender que era este proceso donde nosotras mismas tuvimos que deconstruirnos, asumir todas las violencias que nos padecemos porque si no a veces parece que la violación, la violencia, la falta de información es algo que le sucede a otro y fue entender que son procesos que nos suceden a nosotras mismas y en esta pelea realmente nos volvimos a parir a nosotras y ese término de feminacida me parece que sintetiza y resume todo lo que estuvimos haciendo hasta acá para llegar a esta media sanción e ir luego por otras instancias que seguramente serán tan discutidas porque hasta hoy discutías, vos decías, el tema por fin logramos que maternidad y sexualidad no sean sinónimos, pero la verdad es que cada vez que hablas de la sexualidad de las mujeres las estanterías todavía siguen temblando, así que esos serán los próximos desafíos que tendremos que construir y este Senado que parecía difícil nos está sucediendo lo mismo que en diputados, votos que parecían en contra, que se definen a favor de la vida, pero sin embargo van a votar con conciencia del momento histórico y van a acompañar esta media sanción, así que seguramente el 8 de agosto podremos estar celebrando una nueva ley como fue matrimonio igualitario que cambie la calidad democrática en la Argentina y que demuestre que tenemos derecho a la diversidad, tenemos derecho a la soberanía de nuestra vida y nuestros cuerpos las mujeres y sobre todo que no es desde los púlpitos los domingos donde nos dicen cómo vivir.